muy bien ahora sí vamos a empezar y empezamos la serie y aquí hay un arbolito vamos a empezar a conseguirnos nuestros matices y tenemos varios plugins como él el aura vamos a hacernos agarrar madera aquí un poquito tenemos el slime fun tenemos otro como el gear el extra gear del slime fun también el aura skill y como yo llego para aquel lado a por esta necesito esa madera muy bien tenemos unas ovejitas ahí vamos a hacernos una cama rápido antes de que empiecen a a hacernos daño recuerden que con puntos de canal pueden canjear lo que quieran y aquí hacemos así hacemos así hacemos así y hacemos así lo siento vaquitas lo siento ovejas lo siento cerditos pero necesito comida necesito necesito lana para poder hacerme una cama y poderla poner aquí y dormir así no me tengo que como que se llama matar con los mobs ahora bueno a ese árbol no podemos llegar bueno en realidad así podemos por aquí pero vamos a dejar ese árbol igual de aquí vamos a matar las vacas porque en realidad aquí no me va a quedar aquí en esta zona pero qué malo soy dios mío en esta zona no me voy a quedar vamos a agarrar piedra lo malo fue que hice toda la madera la todos los árboles los troncos los hice madera así que van a vamos a agarrar lo más que podamos hoy es de día el libro es del slime fun voy a darme esta caña que está allá y creo que salvo que para acá haya más tierra bueno y cuando digo tierra me refiero a más espacio para allá cosa que lo dudo estoy involucro y va a ser esto bueno vamos a ver que hay por aquí para que lado aquí hay un poquito de carbón voy a poder picar no llego a picar vamos a hacer lo mismo con estas niñas ok ok bueno hay más madera creo que podemos quedarnos como por aquí si yo creo que por aquí me puedo quedar así que vamos a esto aquí muy bien vamos a hacer así vamos a hacer así para generar unos unas como se llaman esto unos carbón de vegetal poder hacernos unas unas antorchas y poder poner a cocinar ahora esto vamos a hacer otro horno vamos a hacer otro horno esto para allá esto para allá y tenemos con eso tenemos vamos a quitar esta madera y vamos a vamos a hacer vamos a hacer un saludo vamos a hacer Vamos a dar este bife aquí, vamos a quitar un poquito más de madera. Vamos a hacer... Bien, boludo. Vamos a bajar. Vamos a bajar por aquí a ver si conseguimos algún diamante. Pero uso en volumen y hay un solo pico y un pico de piedra. Vámonos con tres picos. Con cuatro picos nos vamos a ir. Es un pico de piedra, así que no va a durar mucho. Uff, tengo suerte en conseguir carbón. Me pueden... La idea es que me puedan ayudar con puntos de canal o me lo puedan hacer más difícil. Fue suerte que aquí había carbón. Porque carbón siempre se necesita. ¿A qué altura consigo yo hierro? Hay una... Creo que es aquí. Sí. Eso es lo que voy a buscar. Mochila. Voy a buscar una mochila. Uff, encontramos algo de hierro aquí. Y algo de oro. El oro no lo puedo picar con esto. Ya le voy a picar. Vamos a dejar el oro ahí y después lo venimos a buscar. Vamos a hacer algo. Vamos a dormir. Vamos a poner mi punto de reparación ahí. Y dejo cocinando estos... Estos dos... Estos... Este poquito de hierro. Uff, la puta que lo parió. O sea, de todos los lugares tenían que aparecer... Todos los lugares tenían que aparecer justo en mi cama. bueno nada vamos a bajar porque no tengo nada de armadura aunque podría ahora qué hago me hago un pico o me hago me hago un pico o me hago algo más creo que va a ser un creo que me voy a hacer un escudo es decir un pico y un escudo claro con un escudo me puedo defender y con el pico puedo picar el oro y puedo seguir usando el pico de piedra para ir minando y cuando tengamos ya con esto me defiendo y no tengo palos pero tengo madera con eso con eso puedo yo si consigo oro puedo hacerme una armadura de oro que es buena pero pero me va a proteger un poco si no consigo ir viendo que aquí hay como como una caverna como está como por aquí verdad a ver si está por aquí como a ver dónde estará y subo el sonido del juego porque yo estoy viendo que por aquí hay una pero estará ¿dónde? se escucha como por aquí lava pero ¿dónde estará? pobre me sirve para experiencia ahí está ok y como bajo yo aquí ahí está lo que andaba a buscar yo tengo comida si tengo comida ok y ¿dónde está mi entrada? ¿verdad? correcta entonces este lo quitamos esto lo quitamos es que hacemos uno aquí y uno aquí y lo ponemos otro aquí y ahí está ahora entonces yo necesito poner uno y entonces eh bam 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 another one Entonces por aquí podemos subir. Si, y podemos bajar. Bien, vamos para acá, a ver. Aquí hay agua. y ahí hay un puto de hierro y hay unos creeper a este hierro podemos llegar y agarramos este hierro, me da todo un bello zombi allá hay algunos mods que van a salir chetados así que hay que tener cuidado una araña, un esqueleto y otro esqueleto pared creo que no es muy sabio irme por aquí porque no tengo nada de armadura así que mejor mejor me voy de aquí tengo armadura así que mejor nos vamos de ahí habrá hierro por aquí habrá hierro por aquí ya es de día de vuelta pero estoy muy abajo como para subir así que vamos a seguir por aquí a ver hierro sí correcto esto es hierro hierro un poquito más de hierro 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 necesitamos hierro bastante para poder hacernos una armadura y ahí sí poder empezar a buscar diamonds diamonds y ya después podemos buscar hacernos una casita y esperar que no me la revienten ustedes con un creeper o un wither por suerte el wither y el guarden no están activados los estaré activando la semana que viene aquí para que los puedan canjear y los canjeos que dicen r son random va a salir una ruleta arriba y esa ruleta va a decir que qué objeto es el que me están dando obviamente si es el de libros son libros son libros random si es el de mineral será mineral random cuál es el otro random el efecto negativo y efectos positivos también son random así que lo pueden hacer así también el de kit es un kit de armadura el kit de armadura es una armadura de nederite y el de herramientas herramientas de nederite el kit de comida es algo de comida solo que vean que hay otro sí que están esos ahí cuántos demás es 13 necesito hierro 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 por aquí hay unos bellos esqueletos lo que todavía me acuerdo lo que todavía me acuerdo es colocar una antorcha de un solo lugar para así saber cuál es el camino de regreso que tiene que ver lo importante de las camiones de dinero están en el espacio y el 2 de los equipos que son muy eficiente los equipos que son muy atentos en el espacio que son muy atentos como el equipo que necesitas que son muy atentos que son muy atentos Ponemos algo de oro aquí también Ahí están ellos pues Vamos por aquí Es diamante ahora Vamos a hacer el boludo Vamos a quitar todo lo que está aquí alrededor Para estar seguro de que no hay lava Aquí sé que no hay lava Porque están los diamantes abajo Aquí no hay lava Aquí no hay lava Y aquí tampoco hay lava Bueno con estos diamanticos A ver cuántos tenemos 7 diamantes Bueno con eso nos vamos a hacer Un par de herramientas Y un par de Y un espadito Una espadita Un piquito Y ya El hacha no me va a alcanzar El hacha no me va a alcanzar Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Me queda una sola antorcha Y Bueno me quedan 4 Posos de esta ¿Dónde están? Aquí tenemos 9 antorchas más Ahora no consigo carbón Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Más bien Vamos a subir Ahora que estoy abajo 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 Ok Vieron ese? Ese está chetado Este man está chetado Vamos a tratar de matarlo Uy La puta que lo parió Puta que lo parió No Moriré No creo que no muere Es tan difícil pero creo que no muere Ok Queda medio corazón Hacemos esto aquí Esto aquí Esto Y hacemos así De esta forma ya tenemos una espada De esta De esta De La perro perro me tirate lentitud no nos dese es de noche si es de noche vamos a ponernos el escudo más bien a ver si y ahí puse el respaldo perfecto ahí tiramos esto para allá después me va a servir para el slime no me dio nada pero a ver bueno pero soy tan malo así no puedo ver un crítico oh mira a ver diametradeas algo bueno no si no tengo esmeral no tengo esmeral vamos a matar esta que está aquí bueno entonces aquí hacemos así necesitamos algo necesitamos algo hacemos así y cuando estamos a buscar semillitas si señores estoy buscando semillas porque no tengo nada ok tenemos cinco semillas con eso podemos hacer algo y aquí podemos hacer esto pero pero soy un boludo porque no tengo piedra ahora hacemos así y hacemos así bueno aquí vamos a tirar esto esto para allá esto me lo baja esto para allá esto para allá el hueso para allá el hueso lo podemos usar pero lo vamos a usar después y podría picar algo de madera para hacer carbón vegetal con carbón vegetal vamos a tirar esto para allá esto lo que tengo de comida esto por acá ah no tengo permiso solamente lo puedo hacer si soy admin es decir si o si necesito usar esto esto es una mesa y necesito hacer esto es un dispensador un dispensador es un arco no tengo suficiente hilo yo podría matarlo y obtener las riendas bueno sigue escupiéndome pues con las riendas después yo puedo traerme unos animalitos por acá vamos muy bien vamos de vuelta no, espera me ha dicho que me iba a llevar esto y va a ser un torch vamos 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 de vuelta vamos a devolvernos porque no tengo comida ya iba a irme sin comida vamos a agarrar esta comida quiero esto para hacer algo bueno vamos a buscar el hierro que tengo abajo y con ese hierro y este podemos hacer unas piecitas de armadura pero muchas pero algo es algo es algo vamos a hacer algo también con oro por aquí está donde estábamos y por ahí abajo hay otras cosas pero necesito algo alguna armadura vamos a hacernos ya con pecho competir con pechera por lo menos aguantamos un poquito más y necesitan 4 5 6 7 vamos a hacerlo vamos a tener casi toda la armadura por lo menos por ahí el casco me lo hago de oro y ahí voy y así voy full armadura y tengo el mod de que si muero dejo el cuerpo entonces no pierdo los objetos y aquí hacemos así un casco de oro quitamos esto y aquí hacemos así ya vamos aquí armadito ok ya por lo menos vamos armadito ya por lo menos vamos armaditos es por lo que me quedo un hierrito vamos por aquí vamos a llevarnos porque tengo un poco pico entonces vamos a hacernos dos picos de piedra y llevamos madera y llevamos madera si llevamos madera y llevamos madera no quiero los puedo enfrentar si vamos a enfrentar lo más bien aunque yo que quisiera más son araña como hay que ir de este lado ok un arquero y uno y un zombie así me matan ¿no? esto no lo necesito esto no lo necesito este aquí, este aquí ya sé que ahí hay un hierro pero quiero ver que hay por aquí bueno no hay nada así que vamos a picar este hierro son cinco de hierro ah mira aquí hay unos dos más son cinco de hierro para hacerme el casco de hierro pero por ahora no lo voy a hacer vamos a ver porque necesito en el hierro para armado para herramientas madre hueco por ella pero bueno por aquí más bien a ver qué hay hay mire ya casi de estos estos de hierro aquí y un diamantito ahí y se me lo pusieron los admins ojalá ok hay algo más por aquí uff me susto y agarramos este hierro que está aquí me veo que no se acerque el esqueleto muy bien una vez que tengamos bastante hierro empezamos a usar pico de hierro solamente ¿dónde está el esqueleto que está por aquí? vamos a hacer no quiero no quiero shows agarramos un poquito más de carbón porque voy a necesitar carbón ya que estaba haciendo carbón con madera pero si lo consigo tanto mejor sí carbón también por aquí más carbón por aquí aquí es necesario que saque una armadura de cobre aquí bueno por aquí yo creo que más se consigue porque lo que más se consigue y hay hierro 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 ok por aquí tengo casi así aquí ok hay redstone vamos por aquí creo que fue un si hubo unos murciélagos se quemaron en la lava y así agarramos este es como para que haya lava arriba y me quemé el pulo aquí lo que hay es agua es decir cuando quite esta bueno esta no tiene agua esta si tiene agua pero esta cuando la quite también va a tener agua no te caigas no caigo a la lava ok bueno yo creo que debería irme para allá verdad puedo tratar de agarrar este resto por la experiencia tampoco quiero que se me caiga pero me puede servir para algo por aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí y vienen dos amiguitos a saludarme y eso no está abajo ok vamos a agarrar este hierro para estos dos de hierro que están aquí para eso fue que vinimos a buscar hierro por supuesto si encontramos diamante también es que te vayas para allá bien, aquí hay algo de hierro, aquí también bien yo he visto otro por aquí esta huetzi araña aquí a ver comida tengo, sí vamos a comer algo aquí y vamos a agarrar el oro para qué y aquí tenemos 29 de hierro agarramos estos ya como podemos ver estamos obteniendo más hierro y con este hierro vamos a hacer una unas bellas herramientas y vamos a buscar esa arañita a ver si nos da uno más de hilo y lápiz lápiz y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? Agarramos el oro que nos puede servir tanto para un futuro el slime o empezando acá unas armaduras si es necesario agarramos la pila azul y con eso hacemos esto y desbloqueamos aquí para tener una mochilita yo si si donde suena ese zombie muriendo ok yo creo que puede haber más pero vámonos para allá está lindo para allá está lindo pero no tengo nada mantengo poca comida y ya vieron que hay unos que salen chetados así que vámonos por aquí vámonos por aquí vamos a devolvernos lástima tengo ah mira tengo una hora jugando y no me he dado cuenta que no tenía que estar streameando en youtube pero privado me iba de mandrake uff un enderman racheta o no ese lo podemos matar fácil pero tenemos que deshacernos de éste luego hacemos así y a este lo hacemos así ve medio perla no vamos a subir que todavía es de día vamos a subir aquí tengo algo no subimos y vamos a a cocinar a cocinar a cocinar aquí la mitad de esto y aquí la mitad de esto aquí tenemos esto y luego tenemos esto vamos a buscar un poquito más de madera vamos a buscar un poquito más de madera más madera por aquí ya está cayendo la noche me conviene buscar una aldea pero aquí lo que quiero hacer es si puedo hacer una de las máquinas del slime foam la principal de ella y de ahí esto es por uno de los mods es como era como es el dispenser además que tengo redstone ado king entonces esto es así 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 para y este aquí esto aquí y vuela vuela tenemos es así no no es al revés boludo pero lo ponen frente para que sea bonito ahí ahora qué es esto ahora queda así es así no exacto es así este así este así tenemos primera cosita de la info ahora golden ingot 6 necesitamos más experiencia y más de todo pero donde vamos a conseguir eso el pana benja hola pana benja la verdad que sí vamos a hacernos de esta carne porque no tengo comida después busco esto de un cerdito lo puedo dejar no no estoy jugando de extra y agarramos esto estoy jugando en solitario a través de los puntos de canal en twitch me pueden hacer cosas me pueden dar objetos regalar objetos o me pueden hacer daño inclusive no no ah no 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 para ayudarme tiene que ser por el lado de Twitch tienes que ir a Twitch tienes que ir a Twitch es en solitario es en solitario es un servidor que tengo en mi computador y lo que pueden hacer es a través de Twitch usando puntos de canal es darme algún objeto o spawnearme algún mob cosas así es como decisión de ustedes que quieren hacer no pueden me la pueden hacer fácil o no tengo que buscar aquí esto usar esto y vamos a sembrar esto para que hayan más árboles porque después nos vamos a ir de aquí por ejemplo la semana que viene ella se habilitará el Warden y el Wither es decir van a poder spawnearme Wardens y Wither entonces claro por ejemplo me spawneas un Warden ahora y la unión que voy a hacer yo es salir corriendo porque tengo casco de hierro de oro y el resto si es de hierro pero no más que eso entonces no me puedo si ya estoy haciendo carbón vegetal estoy haciendo igual tengo un poquito aquí de carbón cuando como mucho me pasa esto bien ya estas cosas las voy a voy a usar como combustible y esto también va a ser los carbóncitos listo por aquí ya tenemos esto tenemos unas antorcha ahora me quedan dos opciones seguir buscando minerales o aventurarme y buscar una una aldea para irme para esa aldea lo que tengo también son unos Waystone que no son fáciles de hacer pero pero es este y con esto puedo colocar uno aquí y otro en otro lado y me teletransporto porque no tengo forma de teletransportarme estoy con mods y con plugins tengo de los dos porque tengo el plugin del slime fun como como mod para hacer cosas ves que tengo la ya me hice la la cosa esta crafting table portátil pero tengo mods como como uno de dungeons tengo otro mod como el infernal ahorita hace rato lo que pasa es que estaba tengo una hora streameando pero youtube tiene un problema que a veces lo paso a privado para hacer pruebas y después lo devuelvo y se queda en privado no se que le pase me di cuenta ahora me di cuenta ahora que estaba en privado y recién lo acabo a pasar así que nada no tengo casa todavía porque quiero hacer mi casa como por un como por una idea pero me parece que va a terminar haciendo una aquí parece que va a terminar haciendo una casa así sea fea y temporal vamos a hacer una madera un bloque de madera solamente para que nos proteja nos cuide vamos a dormir nos sirven las casas como que nos sirven hacer una casa que nos sirve dices hacer una casa aquí en solitario dices nos sirve tengo que necesito un lugar para vivir no puedo vivir en la intemperie ponte a pensar a ver a ver qué pienso ah no eso sí tienes toda la razón ahí tienes toda la razón ahí cuando tienes razón tienes razón vamos entonces a hacer aquí un pico de hierro una asada que no la necesito cargar esta espada ya no la necesito y este pico tampoco vamos a dejarlo por ahí y vamos a hacernos una hacha y un pico más de hierro por si acaso vamos a hacer esto así y vamos tengo una pala si tengo pala ok vamos a explorar un poco eso es correcto vamos a explorar un poco a ver qué conseguimos para acá vamos a explorar pero soy un boludo voy a poner un punto aquí listo para que si me pierdo a ver cómo llegar vamos a explorar un poquito porque ya estuve configuración configuración learning no a ver y vamos por aquí cerditos por allá si el slime fun y el y un un atom del slime fun que es el extra gear que me da más cosas y tengo el el aura skill a ver si me veo pero este es este pues como que no hay mucho mucho por aquí casi que casi que una isla pero bueno por lo menos no hay comida por qué por qué por qué podemos por aquí matar estos cerditos verdad esto no por aquí uno menos uno menos uno menos dale cuídate cortate bien venja comidita esta comida y aquí vámonos por acá a ver estamos para allá a 200 metros hacemos un array yo creo que estos manes me matan le vaina voy de hierro que tranquilo pana venja descansa por donde bien nos vemos en otro otro día muy bien muy bien cuídate a ver unos pollitos pollos 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 conmigo 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 comida que me devuelvo porque tengo poquita comida y cocino mi comida y ahora si me dispongo a no mira un portal podría buscar esas tortugas y hacer para hacer un casco de tortuga y es esto y esto ahora podemos esto y aquí podemos esto y yo voy a voy a bajar un minuto aquí para poder ir un minuto estamos de regreso no, no veo nada no puedo dormir por este niño ahora sí estás quemando la pucha que lo parió la pucha que lo parió pero por qué tuvo que salir uno chetao what the fuck bueno a ver uy que me dio filo 2 y barrido nada mal lo quería matar está bien barrido filo 2 y barrido hace 7.5 de daño y esta hace 7 hace más ahí está vamos a comernos esto y vamos a tirar esto para allá esto para allá vamos a tirar esto para allá ya está ya está Bien, ¿no es? Ok, y ya vamos a hacer aquí, y bien, vamos por acá, vamos a agarrar esta manera también. Bien, vamos a agarrarnos esto, esto lo voy a dejar aquí. Necesito carbón, mucho carbón. O sea, porque tengo poquito carbón. Había algo por aquí, creo. No. Por aquí no había nada. Soy todo un genio. Me vine sin antorcha. Vine sin antorcha. Así que. Y vamos a hacernos unas más. ¿Sabes qué podemos hacer? Claro. Vamos a hacer una cubeta. Y con esta podemos bajar. Y con esta podemos bajar al. ¿Cómo se llama esto? Allá abajo donde estamos ahorita. Y se ve que se viera todo esto más claro. Vamos a bajar por aquí. Mira que hay. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Y más carbón por aquí. Me hice un poquito de daño. como pensé que había dejado este hierro aquí chico mira lo que dejé aquí mira lo que habíamos dejado aquí a reventar este pico de piedra mucho cobre pero yo no necesito cobre no quiero cobre ahorita y esto aquí ves aquí donde yo decía que podía bajar a ver yo creo que por aquí había otra agua para no irme a ver puedo agarrar agua de aquí mi equipo de agarrar para no irme sin agua y no la quiero quitar tampoco yo con ésta voy a poder subir ah 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 ok a ver ah por aquí por aquí ah 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 ¿Qué? Ok, vamos a esperarnos por aquí Vamos por aquí, ahora ponemos una aquí Ok, vamos a ver ¿Dónde salen estos niños, pues? Uy, qué bello, hay tres esqueletos Yo escucho un zombie Ok, vamos a ver Tuki, 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 miramos esto Porque esto me puede dar experiencia Vamos a aplicar esto también que me da experiencia No veo diamantes Eso es oro Que baje por ahí Eso es obsidiana que podemos después agarrar Vamos a agarrar después algo de obsidiana para hacer Para cuando no los pida Vamos a ver Ok Ok Fuera de aquí, esqueleto tonto Linda forma de matarse Bueno, vamos por aquí Ah, después tengo que poner Que acá es que me maten Haya un contador Que es que muera Haya un contador Haya un contador Ah, bueno, vamos a ver Oh bello, yo Ya bueno yo creo que yo creo que por aquí no hay nada y así es como muero si evidentemente necesito una casita aquí aunque sea pérdida material y 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 a ver qué hay por esta zona ya he muerto dos veces una en manos de un creeper y otra en manos de un esqueleto chetado a ver por aquí que hay y 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 así casi 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 y y y y y y y y y anda a cagar zombie anda cagar anda cagar anda cagar anda vas a matar a mayu ya y 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 explorar y ver si consigo una aldea algo y 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 bueno por aquí y vamos a devolvernos aunque yo estaba minando por aquí y y no me fue mal porque conseguí unos diamantitos pero y 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 con el agua lo movemos y 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 el tema es ahí empiezan a salir esos chetados y yo con una armadura de hierro un casco de oro que ya me lo va a cambiar y 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 anda a cagar anda a cagar a cagar a cagar a cagar para abajo